¡Vamos! 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 ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Y qué cosita es? ¡Ve, fiesta! ¡Vola! ¡Qué seréis! ¡Qué seréis! ¡Infidia! ¡No, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no! eso no es así con la estación voy dejando a bailar con mi solita y cantando y bailar veo veo que ves una cosita y qué cosita es empieza con la o que cerró que cerró que cerró eso no 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 Eso no, 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 es así No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 es la final ¡Vamos juntos! La, 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 la Pero, pero, ¿quieres una cosita? ¿Qué cosita es? ¿Qué piensas con la S? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La, 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 la ¡Gracias!